Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un fotógrafo nocturno que con su gran talento y curiosidad ha posicionado su trabajo en el mundo de la larga exposición. Con ustedes, Orlando Cienfuegos. Experiencias Lanix, hoy con Orlando Cienfuegos, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro Experiencias Lanix. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de fotografía. Digo, saben que yo he tenido bastante la curiosidad del tema de la fotografía, de paisajismo. O sea, soy malo para los retratos, pero para el tema de paisajismo, pues yo he tenido mucha curiosidad. Y acuérdense que había una vez en donde no existía YouTube y me lancé por ahí a un lugar en Arizona que se llama Monument Valley. Y empecé a tomar fotos a lo loco, o sea, fotos incluso con aperturas de 10 minutos y todo. Y pasé yo creo que al menos unas tres noches sacando fotografías. Pero jamás, 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 como lo que están a punto de ver con la magia de edición. Vean esas fotografías. Y con eso te doy la bienvenida, Orlando. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito. Voy a dejar que tú seas la misma persona que te presentes. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Pues bueno, nada. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes también. Y ¿qué puedo decir? Soy un apasionado de la fotografía, apasionado de la noche también y de las luces. Mi pasión es compartir como esto también, de la parte del light painting o la larga exposición que realmente es. Pero de hecho, todo no empezó en la fotografía, ¿no? Y un poquito lo que tratamos de hacer nosotros en Experiencias Lanix es sabemos que a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo tienen alguna pasión y por ahí tienen por otro lado como que el miedo de perseguir esa pasión. O a lo mejor porque ya tienen un trabajo y les da miedo de dejarlos. O a lo mejor porque pues no se han dado el tiempo para dedicarle más y aprenderle más, agarrar el sabor y encontrar una manera de vivir de su pasión. Pero entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo empieza la historia de la fotografía? Incluso antes, previo a la fotografía, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿Cómo te formaste? ¿Y cómo encontraste la pasión de la fotografía? Claro, yo realmente soy ingeniero de sonido en mi profesión. Nació como de que tienes algo ahí, una idea de la fotografía y todo esto. Y fue a través de un intercambio que hice en una universidad en Chile. Estaba haciendo ese intercambio y resulta que en Colombia nosotros no conocemos las estaciones al año. Esas variaciones de luces, del sol, entre invierno, verano, otoño. Entonces, digamos, ahí como que empezó ese bichito a rondarme ahí en la cabeza. Y bueno, nada, yo quise hacer un registro como un registro fotográfico de lo que iba a ser mi viaje, mi intercambio por allá. Y nada, me compré una cámara muy sencilla, compré una cámara muy sencilla de 4 megapíxeles en esa época. O sea, les estoy hablando del 2005, 2006 más o menos. Y bueno, nada, empecé a hacer como mi registro. Y entre las materias que veía en la universidad, había unas lectivas que son las de fotografía. Yo metí esa lectiva de fotografía y pues bueno, nada, ahí fui como aprendiendo más. ¿Tuviste básicamente medio año, más o menos de medio año? Sí. O sea, ¿te tocaron noches de 9 p.m. todavía con sol y amaneceres de 8 de la mañana todavía oscuras? Claro, claro. Y eso para mí era súper fascinante porque, digamos, acá en Colombia nosotros estamos acostumbrados a 6 de la tarde, 6 y media, el sol ya oscuro. Todo el año. Exacto. Y todo el año. En cambio, tú ver 9 de la noche y todavía el sol está como si fueran las 5 de la tarde, pues eso a mí mi cabeza era alucinante. Entonces, bueno, nada, yo regresé a Colombia. Una vez regresé, pues nada, terminé mis estudios de ingeniería de sonido. Pero seguí ahí como con esa cosita en la cabeza. Esa cosita ahí dándome vuelta, dándome vuelta. Y bueno, empecé a trabajar, iba a conciertos. Me compré después una cámara un poquito mejor. Igual una compacta, pero pues seguí haciendo cosas. Y luego llegó un punto en el que dije, bueno, quiero hacer un curso profesional de fotografía. Oye, ¿no te volaste alguna noche de esas de concierto para tomar fotografías? O todavía no llegabas a la parte de, oye, a mí me gusta el tema de la fotografía nocturna. No, ahí todavía no hacía clic la fotografía nocturna. No, ahí todavía no me hacía clic. No. Pues había como una cierta fascinación en los conciertos, sobre todo por las luces. Igual siempre me metí con ese lado, ¿ya? Yo estaba en la parte del audio, pero la parte de iluminación también era como muy acorde, porque tenía, era como una obsesión de que todo coordinara con todo. O sea, dependiendo de la banda que iba, qué tipo de iluminación se iba a utilizar. En fin, me obsesioné mucho con eso. Pero no hacía clic como lo de la foto en ese momento, porque estaba en otras funciones, ¿sabes? Como que tu mente estaba en otras cosas. ¿Qué tipo de conciertos eran? O sea, ¿qué tipo de conciertos o qué tipo de música era de todo tipo? Me tocaba de todo tipo. Me tocaba de rock, pop, lo que se conoce acá como vallenato, salsa, merengue, vallenato. En fin, o sea, de todo, de todo, de todo. No era como algo en exclusivo, no, era de todo. Me tocaron giras también. Entonces, era como esa vida así también. Entonces, claro, el momento de la fotografía como que era, o sea, en el mundo del audio todo pasa tan rápido y todo tiene que ser como al instante que no te da tiempo tú como de pensar a hacer una foto de larga exposición. Si me entiendes, que vas a necesitar tiempo para poder hacerla. Entonces, pues nada. Después de eso, empecé a hacer un curso profesional en Zona 5, una escuela acá en Colombia. Y bueno, ahí fue donde conocí un gran maestro, un gran maestro que me enseñó, me enseñó realmente a ver la luz, Manosalva. Ahí fue cuando hizo clic y él me presentó como esa parte de la fotografía nocturna y lo que es el light painting. Ahí ya mi cabeza voló y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me apasiona. Pero digamos, lo descubrí, pero no me fui de cabeza de una porque yo seguí haciéndolo del audio. Para esa temporada ya yo estaba trabajando en un estudio de grabación. Entonces, las dinámicas eran también diferentes. Entonces, luego volví al mundo de los conciertos. Cuando volví al mundo de los conciertos ya llegó un punto en el que me saturé. Me saturé tanto y dije, no sé, hay algo que no me está cuadrando bien, hay algo que no me está gustando. Sobre todo los tiempos. Tenía días que me duraban 48 horas. Entonces, no dormía, no comía bien, pasaba de aeropuerto en aeropuerto. Y mucha gente me dice como que, oye, pero es que esa vida es súper fascinante. Estar yo de gira en gira, estar de concierto en concierto. Y yo les digo, no te voy a decir que no. Sí es fascinante y sí se la pasa muy bien uno. Pero uno también llega a un punto en el que dice, loco, hay que hacer un stop. Tiempo, tiempo. Hay una época de la vida. No tienes su tiempo. Claro. Entonces, sentí que ya había hecho una gran parte de cosas en el audio. Y digamos, ya quería hacer como un stop. No un stop, sino como un relax. Una cosa más pausada. Y ahí fue cuando empezó a estallar otra vez como lo de la fotografía. Empecé a cogerlo como un poquito más en serio. Empecé a mirarlo, analizarlo. Ya hacía fotografías como más pensadas. Trataba de salir, de mirar un encuadre. Ya empecé a leer un poquito más. Me compraba libros, miraba tutoriales. Bueno, en esa época creo, sí, en esa época no había tanto tutorial como hay ahora en YouTube. Pero sí, por ejemplo, empecé a comprar libros. Empecé a ver revistas, a comprar revistas. Entonces, como toda esa parte. Y ya llegó un punto en el que dije, bueno, me cansé. Y recuerdo yo mucho que le dije a mi jefe, como en ese entonces. Eso fue hace como 10 años. Le dije a mi jefe, bueno, ¿sabes una cosa? Muy chévere todo, muy rico la experiencia. Pero, nada, yo me voy. Yo me voy porque... ¿Cuánto tiempo la pensaste antes de realmente agarrar eso? O sea, de cuando la pensaste a que le dijiste cuánto tiempo pasó. Lo que yo digo, el salto de fe, me demoré... Fue como una semana realmente. ¿Una semana? ¿Ahorros o algo? O nada, dijiste, ¿listo? Nada, cero, venga. Salto de fe. Lo que tenía, lo que sabía que me iban a dar por retirarme. Y ya. No más. No más, no más. O sea, realmente fue... O sea, yo me pongo a pensar y digo, fue arriesgado, pero valió la pena. Igual, digo, todavía estoy cayendo porque justo en estos días también hice el segundo salto. O sea, hice como la segunda... El segundo aventón, el segundo salto. Pues, hasta el momento siento que ha valido la pena porque... Porque han salido cosas muy interesantes. Aprender mucho, sobre todo aprender mucho. Y bueno, y no dejar de estudiar. Eso ha sido también una clave. O sea, desde que me metí en esto de la fotografía, Ha sido constante. Más o menos, ¿qué año fue cuando tú te retiraste? O cuando dijiste, listo, yo me voy full por la fotografía. Y a lo que voy es, este, supongo que fue un tiempo antes de que existiera algo tan visible como un Instagram. Como dices, todavía YouTube era... Pues, no escucho y encontraras demasiados temas en YouTube, ¿no? Este, era un momento todavía en el que... Pues, supongo que nadie tenía claro que podían hacer una carrera de redes sociales. Exacto. Más o menos fue como finales del 2011. Sí, finales del 2011. Más o menos. Ya estás ahí y dices, listo, ya no tengo trabajo. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cómo te organizas? ¿Qué empiezas a hacer? Bueno, yo empecé... Ahora que me lo dices, empiezo a hacer como el recorder. Y gracias por hacerlo. Yo lo primero que hice, bueno... ¿Qué tanto sé de fotografía? ¿Hasta qué punto sé? Y empecé como a hacer una evaluación de todo. Listo. Sé hasta tal punto. ¿Puedo lanzarme a lo profesional? O todavía soy amateur. Entonces me empecé a buscar como personas que de pronto tenían como una... Ya lo tenían como una profesión. Y empezaba como a preguntarles... No entrevistarlos ni nada, sino como hacerles preguntas, enviarles correos. Algunos me contestaban, otros no. Te soy sincero. Gente en Estados Unidos, gente en España, gente en Sudamérica. En Sudamérica, incluso creo que en México también en alguna ocasión yo pregunté. Gente que yo seguía, en ese momento creo que era Facebook. ¿En Flickr o qué? En Flickr. Sí, sobre todo en Flickr. Y en foros, canonistas, niconistas, todos estos foros. Me llevaba unas grandes decepciones porque yo a veces subía fotos y me decían, le falta eso, le falta lo otro. Y era como desmotivante un poco. Pero decía, como que, o sea, no puede ser posible. Veo fotos peores. No puede ser posible de que las mías sean peores que estas. Entonces, bueno, nada. Me quité también un poco como eso. No quise andar más en foros ni nada. Lo que hice, bueno, bueno. Tengo que, ya sé hasta cierto punto. O sea, como mi nivel académico. Y siento algunas limitaciones con el equipo. Entonces, cuando ya empecé a sentir ciertas limitaciones con el equipo, que yo decía, no puedo hacer esto porque el equipo no me da. No puedo hacer lo otro porque el equipo no me da. Ahí fue cuando vine y dije, listo, hay que hacer una inversión en el equipo. Cogí el dinero que tenía. Me acuerdo que pagué 50-50. Pagué un 50% de un efectivo y el otro 50% con tarjeta. Y dije, ¿cómo voy a pagar la tarjeta? No sé, porque no tengo trabajo. Pero algo tiene que salir. Me demoré un montón tratando de ver cuál era la cámara que necesitaba. Y bueno, nada. Ahí fue cuando yo dije, me caso con una marca que hasta el día de hoy, yo digo, ha sido una de las cosas muy buenas que me ha pasado también de haber decidido por esa marca, ha sido Fujifilm. He trabajado con ellos y me ha gustado mucho. A pesar de que tuvo mucho, digamos, en un principio, las cámaras mirrorless y todo eso, no tuvieron un muy buen auge. O sea, no tuvieron una muy buena acogida al principio. Pero siento que para mi trabajo lo que yo hago va súper bien. O sea, yo siento que me pude acomodar mucho a su forma de trabajo. Obviamente también trabajé con otras cámaras como Canon, Nikon, también con Pentax, con Olympus. Pero digamos que esta se acomodó muy bien a lo que hago en mi trabajo. ¿Y cómo fue ese proceso de decisión? ¿En dónde investigaste en ese entonces? ¿Y qué fue que dijiste, sabes qué? Aquí es. El proceso fue como, bueno, internet, mil ventanas y pestañas abiertas de todas las cámaras habidas y por haber. Y es que déjame ubico a todo mundo. O sea, en ese entonces reviews no había casi. O sea, y los reviews que habían eran prácticamente a lo mejor un blog de alguna persona y no es que hubieses encontrado gran cosa. No, es que no había, o sea, lo que es los videos que encuentras ahora de las reviews que ves, no había. Era muy poco realmente. Entonces yo lo que hice fue, no todas las cámaras lo tenían, no todas las empresas tenían, pero me bajaba el PDF del manual. Entonces, mil pestañas abiertas, todos los PDFs que podía consumir y me los leía, y decía, bueno, es que todas tienen exactamente lo mismo y no me ofrecen nada de diferente. Entonces entraba al foro de canonistas y decía, Canon es mejor porque Nikon no hace tal cosa. Entraba al de Nikon y los de Nikon decían, Nikon es mejor porque Canon no tiene tal cosa. Y yo decía, bueno, pero es que eso no es, eso para mí no es algo que se avale. Que vaya a ser, ¿no? No es de peso como para yo decir, me voy por esta marca o me voy por esta otra. Entonces, bueno, nada, empecé, me leí muchos manuales. Recuerdo que leí muchos manuales. Ya. Mientras tanto, yo seguía con mi cámara compacta en ese entonces. Y hasta que llegó Fuji y empecé a ver. Y una de las cosas, eso fue lo que más me, claro, ahí fue donde empecé a ver como que todos los engranajes empezaban a funcionar y era la parte del color. A mí siempre me gusta todo este mundo del color, cómo se ven los colores, el impacto que tiene la fotografía del light painting son sus colores, cómo se ven esos colores de noche. Siempre me ha gustado como todo este tema del color. Entonces, empecé a ver y empecé a mirar lo de Fujifilm y empecé a entrar más a fondo y como a ver sus estilos de película. El Belvia, el Provia, el Astia, no sé qué. Y empecé a ver muchas fotografías también de fotógrafos que hacían fotos en análogo con este tipo de carretes. Recuerdo por allá yo cuando era niño también que mi abuelo y un tío hacían fotos también y vagamente recuerdo como ese tipo de fotos y esos carretes de Fujifilm. Entonces yo dije, ve, miremos, investiguemos por ese lado. Empecé a ver como fotos, eso y lo otro. Y tuve la fortuna, tuve la fortuna de que me prestaran un equipo. Antes de comprarlo, eso fue. Tuve la fortuna de que me prestaran un equipo aquí en Colombia. Digamos, yo dije, o sea, esto es una maravilla porque que te presten un equipo antes de que tú lo vayas a comprar, creo que no pasa muy seguido. Entonces, claro, me prestaron la cámara, fue como por una semana y me enamoré. Me enamoré de la cámara. Entonces cuando dije, bueno, 50% tarjeta, 50% efectivo y vamos a ver. Y a ver qué pasa, ¿no? La primera fotografía que recuerda, la primera fotografía especial que dije, donde tú dijiste, esta fue, esta sí me salió. La primera foto que dije, wow, creo que fue, no la tengo por aquí a la mano, pero creo que fue una foto que le hice a mi madre. Había recién recibido la cámara y estábamos almorzando y le dije, mamá, quiero probar la cámara. Y le hice una foto a ella, si no estoy mal, sí. Fue esa. No la tengo que dar la mano ahorita, pero creo que sí. Sí fue esa. Fue súper espectacular. O sea, para mí me encantó. Y ya en el campo de la nocturna, no recuerdo. Esa sí no la recuerdo muy bien. No recuerdo. Creo que fue a la luna. Si no estoy mal, creo que fue una foto que le hice a la luna. Ahorita que mencionas la luna, creo que las mejores capturas de la luna ni siquiera se hacen en la oscuridad total. Exacto. De hecho, yo por ahí tengo unas fotografías de la luna a las 3 de la tarde, con el obturador a toda para que se vea oscura. Claro. Pero ese es exactamente. O sea, sacar ese tipo de fotografías en donde es de noche, pero logras que no se queme la imagen. O sea, lograr eso supongo que debe ser bastante práctica, estudio, entrenamiento, repetir, repetir y no frustrarte. O sea, ¿en dónde empieza el light painting? El light painting empieza... Porque eso es extrema. O sea, si de por sí una imagen, o sea, lograr que una imagen que no queme es una imagen y luego le pones la complejidad del light painting, eso, pues, demasiado entrenamiento y demasiado estudio, ¿no? Y veo que tú ya desarrollaste casi creo que tus propias técnicas. Hay mucho estudio, hay mucho estudio. Toda como esa metodología que viene de la parte de lo que estudié ingeniería. Digamos que lo empecé a aplicar mucho en la fotografía, tanto en la forma de estudio como en la forma de aplicar las cosas. Eso me ha servido muchísimo. A mí me da a veces risa porque muchos compañeros me dicen, bueno, pero es que uno en la ingeniería, ¿por qué le enseñan a usar el trinomio cuadrado perfecto y derivadas, integrales y todo eso? Si eso es el momento de tú mezclar en vivo o de hacer una grabación, de poner un micrófono, eso no te sirve. Y mentira. O sea, cuando uno está estudiando uno no lo ve. Pero el flujo de trabajo que uno va teniendo haciendo ese tipo de ejercicio, lo que te deja una estructura mental de cómo poder realizar algo, llegar a tu objetivo y puede ser o el camino largo o el camino corto. Ya. Para eso sirven las matemáticas. O sea, sirven para tú poder hacer procesamientos mentales que te lleven a una conclusión y que sea la rápida o la corta. Pero de que tienes que llegar y tienes que presentar un resultado, ese es el resultado. Ahí es donde voy. Entonces, claro, hay que estudiar muchísimo, hay que poner en práctica muchas cosas hasta que al final consigas el resultado. Ahora, mucha gente me va a salir diciendo ah, pero es que el resultado es subjetivo en la fotografía de la I-Penty. Sí, claro, pero también hay un estándar como de estética, ¿sí me entiendes? O sea, la estética de pronto no la puedes medir cuantitativamente, pero si va a haber un número alto de personas que le pueda llamar la atención la estética de cierta foto que esté correctamente expuesta o que no lo esté. Ahí hay una gran diferencia, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, digamos, toda esta mente cuadriculada que uno se hace en la parte de ingeniería siento que me ha servido mucho a la hora de hacer las fotos. Ahora, ¿cómo nace todo esto de la fotografía de la I-Painting? Bueno, como les dije, un gran maestro, Manos Alba, me enseñó unas fotos. A mí me hizo, me estalló la cabeza y dije, bueno, esto de las lucecitas, ¿cómo viene funcionando? Ah, bueno, hay que abrir, hay que hacer una larga exposición. Entonces, yo me metí como muy en el análisis y empecé a investigar más. Como te digo, en ese entonces, cero. O sea, no había mucha publicación de eso. No existía uno que otro por ahí. Y la verdad que es una técnica que no nació, o sea, eso no nació en los 90. Esa técnica nació en 1975. Y lo más curioso es que hace poco adquirí un libro en donde dicen que la primera fotografía de la I-Painting la hizo un norteamericano en Perú. O sea, ni siquiera fue en Norteamérica, ni en España, ni en ningún otro lado, sino que fue aquí en Sudamérica. Entonces, es bastante curioso. Y lo de la técnica de la fotografía nocturna también. Se me escapa el nombre del autor ahorita, pero se los voy a anotar. Y bueno, yo empecé a ver como ese tipo de fotografías, empecé a investigar, y dije, bueno, vamos a atrevernos a hacer como estas fotografías. Empecé a coger las luces de Navidad del... No, mentira. Primero cogí fue la luz, recuerdo, la luz del celular, la linterna del celular. Yo tenía el famoso C00, el Nokia ese legendario. Y contra todo. Exactamente. Esa linterna. Luego me acuerdo que empecé a comprar como otras linternas por ahí, las luces de Navidad de Diciembre, que cuánto papel de color que yo veía que podía poner enfrente a la linterna y hacer como mis primeros gráficos ahí, lo hacía. Y bueno, empezaba como en ese campo exploratorio y como a definir cosas, como empezar a definir cosas. Usé muchas veces la pantalla del computador, me ponía como stencil, o sea, hacía como con una cartulina negra, entonces hacía unos stencil, lo ponía enfrente y hacía una larga exposición. Eso lo hacía en mi cuarto. Ahí fue cuando hubo una transición, porque todavía se usaba, era muy común como las lámparas halógenas en las linternas y empezó ahí como el cambio. Entonces empezó como el cambio de las luces a las luces LED. Lo que conocemos hoy. Entonces en ese trance se veían las luces de colores, que ya vendían las tiras, estas LED que cambiaban de colores. Empecé a montarme como en eso. Luego hubo un stop en ese tipo de fotografía y dije, también a mí me gusta lo comercial. Soy muy dado también como eso a lo que es la fotografía comercial. Y empecé a meterme como un poquito también en ese rollo. Digamos, no lo dejé de lado el light painting, pero sí le hice como una especie de pausa, un stand-by. Y empecé a investigar sobre eso. Entonces la fotografía del e-commerce, la fotografía comercial, fotografía de moda, todo eso, empecé a estudiarla, empecé a practicar también, empecé a hacer cositas. Y llegó un punto en el que dije, bueno, ¿y esto por qué no se puede unir? Hay una foto que me ha encantado muchísimo. O sea, para mí fue súper fácil hacerla, pero en el momento en el que yo hice la foto, yo dije, lo logré. O sea, ahí fue cuando yo dije, esto sí se puede. Y fue unir como, es una lata de cerveza, no mentira, si es una lata de cerveza, un vaso, y por detrás yo lo que hice fue dibujar con, con linternas de colores y todo esto. O sea, con light painting, dibujé como el fondo, el background de la fotografía. Entonces dije, bueno, esto es una cosa que se puede unir, la parte comercial con el light painting, y ahí hice como mi pequeña mezcla también ahí. Ya después, obviamente, empecé a ver que más gente empezaba a hacerlo. Entonces, empezaron a ver grupos que se dedican al light painting en España, grupos que se dedican al light painting en Estados Unidos, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Hay un tipo muy famoso en Canadá, que es Eric Paré. En fin, o sea, en España hay un grupo muy grande, los conozco, o sea, son unos grandes personajes, y son unos artistas completos del light painting. En fin, o sea, como que empezó todo a unirse, a unirse ahí. de hecho, hay hasta galerías, este, de larga exposición, principalmente, más que de light painting, no he visto, pero hay galerías, Robert Click, o ya no, no, ya no me acuerdo, pero hay, este, hay personas, o sea, fotógrafos que tienen galerías completas de, de larga exposición, y en el tema, pues, obviamente, hay que crecer, 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 darse un nombre, y después ya puedes poner en tu galería. Y de hecho, tú en este proceso, bueno, ya te has involucrado con figuras grandes, ¿no? Con, con un par de españoles que han hecho, incluso cursos y todo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso que te involucraste? ¿Cómo, cómo los conociste? ¿Y qué planes hicieron? ¿Qué planes tienen? Ahí fue un, un punto de, bastante clave también, porque, cuando estaba haciendo esto de, de la fotografía de, de producto, y la fotografía de e-commerce, estaba empezando como a unir todas esas cosas, y como que, dije, ya estoy más sumergido, en el mundo de la fotografía. Me parece muy bonito esto de la fotografía, el light painting, pero realmente eso no me estaba dando de comer. O sea, soy consciente, eso no me estaba dando de comer, yo estaba sobreviviendo a otros medios, y, dije, ¿qué hacías? ¿Qué hacías mientras para sobrevivir? Porque ese es luego el miedo de muchas personas, de que, sí, yo le voy a dedicar mi pasión, pero luego, ¿cómo, cómo? Hay que hacer de todo, ¿no? ¿Qué te tocó hacer? En esa época, yo, pues, a mí me tocó volver a la casa de mis padres, como por tercera o cuarta vez, no recuerdo. ¿Es válido? ¿Es válido? Sí, claro. Les dije, bueno, écheme una mano, porque no sé. Hice aquí algo, y, y ahora no sé qué hacer. Entonces, yo regresé a la casa de mis padres, y, bueno, empecé a hacer, fue como, me dedicaba a hacer limpieza de audios, para postproducción, que me mandaban amigos, o, a veces me mandaban a hacer instalaciones de audio, o que fuera, revisar simplemente un equipo de audio, y, y cositas así. Cosas de fotografía, recuerdo que no hacía, no hacía mucho. Sí hacía de asistente, eso sí hice mucho. Me llamaban, oiga, eh, necesito un asistente de fotografía. Y ahí empecé a aprender con otros fotógrafos. Entonces, claro, pero eran cosas de, digamos, me llaman hoy, y después, como en 15 días más, me volví a ir y me llamaban. Entonces, sabes, eso no te da margen, como para sobrevivir, para comer, para, no, no te da. Así fue como sobreviví un poco, en la casa de mis padres. Y ahí, ahí, en, 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 como en todo ese armar de cosas, ahí fue cuando ya empezó un poquito más, como, esto en internet, de verse tutoriales, de verse documentos, tales. Y descubrí un, un programa muy bueno de, en YouTube, eh, de un, de un fotógrafo, pues, que admiro muchísimo. Todavía no lo he podido conocer, eh, y espero que pronto lo pueda hacer, y es José Benito. José Benito tuvo un programa de un año de fotografía, con Camon, que es una empresa allá en España, y, él empezó, a dar charlas de fotografía, me acuerdo yo, eran unos, unos documentos, eran unos videos, de cuatro y hasta cinco horas, pero él solo hablando de fotografía, o sea, unos, eh, literales ladrillos, para aprender fotografía. Porque ver un video, o sea, te soy sincero, ver un video ahora de cuarenta minutos, vaya, eh, es, es bastante. Ya cuando tú dices, un video de cuatro horas, para aprender fotografía de producto, o de moda, o conceptos básicos de la fotografía digital. Es que a todo el mundo lo queremos, ya, 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 rápido, rápido, ya queremos el atajo para todo. Tú quieres todo. Entonces, claro, yo, yo me acuerdo, yo no hice el cien por ciento de los videos, no me los consumí, realmente, pero sí consumí muchos de los apartados que más me interesaban. Después ya fui viendo los otros, y me dejó una enseñanza bastante grande. Y ahí, en ese punto, fue que yo conocí a Mario Rubio, un gran expositor de la fotografía nocturna a nivel, no solo a nivel español, sino ya a nivel mundial, y a nivel hispano, porque es el más conocido a nivel hispano que se conoce en fotografía nocturna. Entonces yo empecé, realmente yo le escribí a él, y yo dije, puede que él y me conteste, porque, porque ya había pasado por eso. O sea, muchos me contestaban, y me daban un feedback, otros, ni siquiera. Entonces yo dije, bueno, escribámosle, de pronto, de pronto sí, de pronto no, y como hablamos en la misma lengua, pues nos podemos entender un poco más rápido. Y bueno, para sorpresa mía, fue una vez que hice una foto, salí con unos amigos a hacer una foto de la Vía Láctea, no sé qué, en la Vega, Cundinamarca, me acuerdo. Y, a mí me quedó la foto desenfocada, o sea, un desastre, total, la fotografía. Y entonces yo le pregunté, yo recuerdo que le envié a Mario un correo, diciéndole, mira, apliqué tu técnica, de la hiperfocal, de esto y lo otro, pero la foto no me quedó. Y le mandé como el JPG de la foto, de cómo me había quedado, y para sorpresa mía, o sea, yo se lo envío hoy a esta hora, a las 11 de la mañana, y él me respondió como a las dos horas. Y yo dije, esto sí no lo puedo creer. Entonces dije, debe ser una máquina que él tiene que le está contestando. Y dije, bueno, pero cuando yo abrí el correo, yo dije, esto no es una máquina, es una persona. Qué buena máquina. Ya me estaba hablando como, pues, no como, como esos mensajes predefinidos que tú tienes como para contestar, no, sino ya se veía que era como una persona. Yo dije, wow, o sea, ahí ya de una me impactó. Yo dije, pero qué te dijo, o sea, te dijo qué es lo que podrías hacer para que mejore el resultado, o no, no. Me dijo como, no, sigue así, buen intento. Creo que por ahí lo tengo, no recuerdo bien. El correo lo tengo todavía. Muy buen intento, a la primera nunca te sale, sigue practicando, pero va bien. Un saludo a España, un abrazo. Mario. Pum. Yo dije, o sea, fueron como, no sé, como un par de líneas lo que me escribió. Y yo dije, wow, o sea, me llegó. Se dio el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, vale, vale, pues vamos a hacer otra fotografía y se la enviamos a ver qué. Recuerdo, hay una foto que yo tengo de un edificio, que es como un edificio girando, como a la semana, creo que le envié esa foto. y me dijo, esta foto ya está mejor, muy buen intento y una técnica interesante, algo así. Y yo dije, bueno, ya aquí empezó a haber como una conexión, ¿sabes? Y esto está como chévere. y decía yo como que este man es uno de los exponentes de fotografía nocturna en España, pues me puede enseñar también cosas. o sea, yo puedo aprender muchas cosas de él. Y bueno, empecé con eso, empecé a mirar, ya él empezaba a dar cursos, bueno, no cursos, sino a mostrar cosas en YouTube. Entonces empecé a ver las cosas en YouTube y había momentos en los que yo decía, o sea, hacen bien la fotografía, me gusta y todo esto, pero es como un poquito pedante, es como un poquito chocante este tipo con su acento español y eso. Yo después de un tiempo, yo después de un tiempo ya cuando estábamos en persona, yo le dije, y le dije, oye, tú, no sé, a veces me parecías como esto. Pero cuando ya lo conoces, es una gran persona. Entonces, bueno, todo empezó ahí y yo empecé a trabajar en un estudio. Ah, bueno, me consiguió un trabajo, ya pasó el tiempo, me consiguió un trabajo en un estudio de fotografía. Empecé a trabajar para una cadena de supermercados muy grande acá en Colombia y en el estudio de fotografía. Estaba como haciendo las fotografías de e-commerce, fotografía publicitaria, un poco de fotografía de moda. Y bien, luego a mí ya me había nacido y estaba como esa cosita de que, ah, bueno, en una noche, recuerdo yo, pensando, yo dije, quiero hacer un taller con Mario Rubio aquí en Colombia. Y se me dio esa idea en la cabeza y yo dije, yo dije, uy, pero bueno. Severo paquete. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se hace? O sea, a mí me nació la idea, pero yo no tenía la más mínima idea de cómo ejecutar eso. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso lo tengo que contactar? Yo dije, bueno, lo máximo que puede pasar es que a él no le interese venir a Colombia y que me diga que no. Entonces recuerdo que yo estaba con mi pareja y yo le comenté y ella me dijo como que, bueno, pues sí, inténtalo. O sea, no tienes nada que perder. Inténtalo. Y lo máximo que puede pasar es que él te diga, no, no soy interesado en Colombia. O no, no quiero salir de Europa. En fin. Pero yo dije, bueno, existe ya una conexión como que hablamos por correo y eso. Yo no creo que me digas que no, pero pues vamos a ver. Entonces yo así como muy, muy discretamente le pregunté, hola Mario, ¿cómo estás? Mira, hablas con Orlando de Colombia. Quisiera saber si estás interesado en hacer un taller por acá en Colombia. ¿Cuántos serían tus honorarios? ¿Cómo podemos organizarlo? En fin. A los 10 minutos me contesta, claro que sí, Orlando. Mira, tienes todo mi apoyo. Lo que necesites para poder realizar el taller allá. ¿Qué necesitas? Documentación. En fin. O sea, el tipo me bombardeó así con toda la información que podíamos hacer. Yo dije, y ahora. ¿Y ahora qué? Y es que, fíjate, todo empezó con un correo, ¿no? Y como tú dices, antes de ese, tú enviaste cientos de correos y te contestaron algunos. Y de eso, fíjate, hasta dónde lo llevaste. Dando el primer paso es como salen las grandes cosas. Claro, claro. Entonces, o sea, yo empecé a hablarle y le decía como, bueno Mario, ¿qué necesitas tú para hacer las fotos acá? O sea, ¿cuáles son las instalaciones? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a poder hacer con todo esto? Y él me iba comentando, mira, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Ok, y ya yo iba preparando la logística. Pam, 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 pam. Fue un año, un año bastante activo para mí, porque estaba en el trabajo, haciendo fotos, desarrollando mi proyecto, queriendo no dejarlo del light painting, porque estaba ahí como cogiendo esa pata, estaba en el trance como de ir a vivirme con mi pareja, o sea, un sinfín de cosas. Entonces, bueno, nada, empezamos a hacer el taller como el cronograma, y él me dijo, bueno, ah, bueno, para sorpresa mía, me dijo, mira, mis honorarios son tantos, y me, pero yo voy con mi compañero, que es mi socio, y él hace fotografía de moda. Ya yo había visto fotografías de David Gámez, pero pues no había tenido como, sabes, como ese feeling del correo, como de poder entablar una conversación con él. Y bueno, empezamos a hablar, empezamos a hablar, y yo dije, listo, montemos al taller los dos, de los dos, y no tengo un problema por eso. Se fueron dando las cosas, fue mucha gente que yo quedé, bastante, bastante impresionado. Pero, ¿cómo hiciste la, cómo desarrollaste la convocatoria, cómo montaste a más gente, cómo, cómo fue, o sea, cómo fue esa dinámica? Ahí fue un trabajo de, de marketing digital bastante precario, diría yo, para esa época en lo que yo hice, porque yo me acuerdo que bombardeaba newsletter por Facebook y por correo que da miedo, y si te soy sincero, mandaba, mandaba, ¿qué? Unas, cinco o seis noticias en el día, y, me contestaban una, y yo decía, oh my God, ¿qué vamos a hacer? ya tenía comprometido la mitad de mi sueldo, o sea, pero dije, bueno, esto, esto sale porque sale y tiene que salir. Entonces, bueno, nada, ahí fui atacando a la gente por Instagram, por Instagram, por Facebook, ponía noticias, puse mi página web, la puse al servicio de solo eso, y enviaba y enviaba y enviaba y enviaba, y aparte de que enviaba, iba aprendiendo, iba aprendiendo cosas, cómo hacer marketing digital por Facebook, cómo hacer marketing digital por Instagram, fue una odisea, fue una odisea porque, pues realmente no fue fácil, ¿ya? Descubrí que, por ejemplo, pagando publicidad por Facebook, es tirar tu plata a la basura, porque, claro, me pagas una primera vez, pero entonces para volverte a publicar, tienes que seguir pagándome, y me tienes que pagar más. Entonces yo dije, no tiene ningún sentido eso, ¿ya? Instagram pasaba lo mismo, entonces como que ya empecé a hacer como campañas un poquito más personales, grupos de fotografía que conocía, empezar a enviar, bien, y si me sale uno, pues bueno, es un potencial cliente, si me salen dos, pues bueno, bien, empecé a enviar, y lo más curioso fue, que a mí me empezó a llamar gente, y me empezó a contactar gente, que no las tenía en el radar, por ningún lado, o sea, por ningún grupo, por nada, por nada, pero habían visto la convocatoria, habían visto que estaba un curso de Mario Rubio, aquí en Colombia, entonces eran personas como que, yo decía, bueno, pero no son fotógrafos, son personas que son aficionadas a la fotografía, que les gusta esto de la larga exposición, y que conocen a Mario, entonces yo dije, bueno, listo, vamos a tener que atacar por otros frentes también, o sea, por otros lados, a ver de dónde sale más gente, bueno, pasaron un sinfín de cosas, empezó a llegar gente, conocí un fotógrafo aquí también, que tenía una exposición de fotografía nocturna también, y el tipo nos invitó a una exposición que tenía, y dijo, bueno, pues yo también quiero conocer a Mario Rubio, sé que es un gran exponente de la fotografía en España, y a nivel mundial, pues bueno, qué chévere que esté aquí en Colombia, y queremos como que participe también acá, y le damos un espacio para que él también presente un poco de su ponencia, de su ponencia, y nada, ahí en esa exposición iban a estar medios de comunicación, había prensa, televisión, y bueno, digamos que todo empezó a ser como un mágico, ¿sabes? Todo empezó a ser muy mágico, porque recuerdo yo que tenía, yo estaba en el límite de las personas para no tener, o sea, para no tener pérdidas, o sea, pérdidas económicas, yo estaba en el límite, y en esa exposición que fuimos, llegaron, y se escribieron tres personas más, entonces yo dije, esto es una salvación, esto para mí, o sea, todo, todo empezó, yo dije, los astros se alinearon, y ahí está, y así fue, entonces, nosotros hicimos acá el taller con Mario Rubio, con David Gámez, conocí también un gran fotógrafo, porque no lo conocía, personalmente no lo conocía, y es Mario Carvajal, Mario Carvajal tiene unas fotografías 360, o sea, espectaculares, y de hecho, él tiene muchos fans en México, si no estoy mal, lo conocí, se vio la fortuna de que queríamos, o sea, Mario Carvajal quería conocer también a Mario Rubio, porque a ambos le gustaban sus fotografías, con Mario Carvajal compartimos una tarde en la Torre Colpatria, que es una de las torres, en ese entonces, fue una de las torres más altas que había en la ciudad de Bogotá, nos enseñó, cómo se hacen este tipo de fotografías 360, o sea, todo empezó a ser como muy mágico, ¿sabes? o sea, yo lo único que tenía en mente es, yo estoy haciendo mi trabajo, yo no estoy mirando para ningún otro lado, yo estoy haciendo esto, esto es mi pasión, esto es lo que quiero hacer, y quiero conseguirlo, quedó una muy buena amistad con todos los fotógrafos que conocí, quedó una, o sea, quedó una muy buena experiencia, para mí fue una experiencia bastante, bastante buena, a bueno, a raíz de eso también conocimos a Camilo Jaramillo, Camilo Jaramillo es uno de los fotógrafos también que hace larga exposición aquí en Colombia, es de los más famosos, sus fotografías, y bueno, él se dedica más como a la fotografía de larga exposición y la Vía Láctea, es un muy buen fotógrafo, una muy buena persona, también lo conocimos, o sea, el hecho de que Mario pudiera venir acá a Colombia, abrió un mundo de puertas que yo nunca me imaginé, la verdad, nunca me imaginé que se fueran a abrir, y eso es lo bonito de esto, ¿sabes? tú vas con una expectativa, y como que, tratas de hacer todo como, la mejor, o sea, con buena onda, con esa buena vibra, y como que todo se te va dando, y no solo te dan lo que tú esperabas, sino que, hay más, o sea, vas a recibir más, pero es eso, ir siempre como con la buena vibra, con esa buena intención, y como logrando cosas, y de hecho, tú nos estabas platicando hace un momento, y yo no me quise adelantar, pero acabo de tomar otro salto de fe, si nos puedes platicar un poco, porque supongo que hay una relación, y que nos adelantes, ¿cuáles son los planes? Bueno, vale, a ver, como les digo, porque también va siendo como una sorpresa, bueno, yo cumplí un ciclo, también ya, en lo que es la fotografía, en la fotografía de producto, y tomé una decisión, en la que dije, vale, hasta aquí creo que es, es una buena, una buena etapa, he cultivado, unas buenas, unas buenas experiencias, pero ya mis caminos van hacia otros lados, ya mis caminos van, sí, sigo con la fotografía de larga exposición, sí, sigo con la fotografía de light painting. ¿Empezaste a explorar un poco retrato, también por ahí? Bueno, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, cuando empiezas a trabajar fotografía comercial, muchas fotos, no pueden salir, porque tienen derechos, derechos de reproducción, no los tienen, ¿ya? Entonces, yo tengo, no sé, tengo cuatro, cinco años, que trabajé, con esta empresa que te digo, que son un, o sea, son muchas fotos, porque yo hacía fotos todos los días, entre esas hacía retratos, entonces, pero esas fotos yo nunca las pude sacar al aire, porque, pues no tenía los derechos de reproducción, tengo los derechos de autor, sí, pero no tengo los derechos de reproducción, entonces, se vuelve un tema complicado, yo dije, vale, yo no me voy a poner a pelear, yo no voy a poner a buscar un abogado, es mi trabajo, no lo puedo publicar, pero, digamos, yo no vivo de la publicación en Facebook, ¿se me entiende? Es como eso, entonces dije, voy a empezar a mostrar cosas que yo haga, y ahí fue como, que empecé a hacer como un medio stop, y dije, bueno, voy a empezar a mostrar más, la fotografía de retrato que yo hago, lo que a mí me gusta también hacer del retrato, y empezar a mostrar más como esa parte, y hacer cositas también comerciales, pero, que, donde yo pueda tener los derechos de reproducción también, entonces, empezar a mostrar algo por ahí, pero, lo que viene ahora, obviamente tiene que ver con lo que me apasiona, que sí, es el light painting, también tiene que ver con algo del color, y tiene que ver mucho como, con técnicas de reproducción, en cuanto a, a los colores, entonces, pues nada, se vienen proyectos interesantes, con Mario Rubio, y con David Gámez, pues tenemos, digamos, hay conversaciones abiertas todavía, de próximos talleres, que se vayan a hacer acá en Colombia, con ellos, y con otros ponentes más también, obviamente de España, pero, pues nada, sabemos las circunstancias, en las que estamos ahora, todos, a nivel mundial, con esto de la pandemia, y, y hay que hacer un stop, hay que hacer un stop, que, bueno, nosotros, ni siquiera acá en Colombia, sabemos cuánto, cuánto pueda pasar esto, o sea, el pronóstico, es más o menos, hasta que se encuentre una vacuna, pero puede pasar, puede pasar un año, entonces, digamos, para no apresurar las cosas, y como no hacer, digamos, como que, ah, sí se va a hacer, pero no, no se puede por la pandemia, digamos, estamos haciendo un stop en eso, pero, de que van a haber proyectos a futuros, claro, claro, y van a haber más ponentes, y van a haber más cosas interesantes, eso sí es claro, y de eso se trata la fotografía. De hecho, cuando llegamos al final de un capítulo, siempre les pedimos que, así, con base en tu experiencia, con base en lo que has vivido, que, nos regales un mensaje, para las personas que se están, medio entusiasmando, y que no se han atrevido a dar el primer salto, como que, ¿qué mensaje les compartirías, para que se animen? Pues, ¿qué les puedo decir yo? Mira, esto, esto es lanzarse a una aventura, es, es, el salto de fe no es fácil, pero, hay que lanzarse a una aventura, hay que, mirarlo siempre con buenos ojos, y no desanimarse nunca, nunca desanimarse, siempre, estar mirando como ese, ese proyecto, hacia donde tú quieres llegar, desde mi experiencia, lo digo, algo que puede ayudar mucho, es, estudiar, estudiar, leer, leer mucho, documentarse mucho, porque eso a uno, le abre mucho la mente, o sea, le abre mucho la mente, y, y, y las ganas de seguir explorando otras cosas. ¿Tus redes, en dónde estás activo? Estoy activo en Instagram, Facebook, mi página web, Twitter, no soy muy activo, la verdad, y bueno, ahí publico otro tipo de contenido, no publico casi nada de fotografía, una que otra vez, estoy como Orlando.SienFuegos, me encuentran, y en la página web, sí, Orlando.SienFuegos.com, nada, próximamente creo que en TikTok, porque veo que esto, está siendo muy tendencia, hombre, si no, nosotros estamos en TikTok, nosotros estamos en TikTok, entonces, oigan, pues para, ya saben que para que el mensaje llegue a más personas, hay que hacer esa rutina de las redes sociales, de darle like, de suscribirse, de comentar, para que la mayor parte de las personas, o más, una mayor cantidad de personas, pues vean este tipo de historias, que no es fácil, o sea, es supremamente difícil, pero dando el primer paso, se puede llegar a grandes cosas, entonces, hasta acá la dejamos en esta experiencia, es la NX, y nos vemos en el próximo experiencia, es la NX, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!